Bueno, la huelga médica aquí en la región Cajamarca es muy importante en todas las provincias, el paro es importantísimo, en nuestro medio probablemente aparezca como que no es total, sin embargo hay que decir que ahora existen muchos más médicos contratados que nombrados y los contratados por terceros tienen que cumplir su función de atender en el hospital. Sin embargo, de los contratados, de los nombrados, el paro es mayoritario, en Cajabamba, Bajaén, San Ignacio, Cuterbo, Chota, Celendín, el paro es muy importante. Ha ofrecido el aumento pero no ha puesto plazos y así nos tienen meciendo desde el 2014 que va a haber incremento de presupuesto del sector salud y hasta ahora no se ha hecho evidente. Mire, el 90%, según los datos que nosotros tenemos, el 90% de los médicos ha acatado el paro. Hay que tener en cuenta que los jefes de departamentos, los jefes de unidades, ellos no hacen paro, porque son cargos de confianza y en consecuencia ellos sí están cumpliendo sus funciones. El principal punto es el incremento del presupuesto nacional, que debe llegar al 3.5% del PBI. Actualmente andamos por el 1.5%, creemos que este incremento debe hacerse paulatino en un 0.5% al año, hasta llegar por lo menos a niveles latinoamericanos, porque con la cantidad de presupuesto que nosotros tenemos, pues ya ustedes ven, se ofrecieron cinco hospitales, no se ha inaugurado ninguno. El hospital de Cajabamba en dos meses la empresa ha pedido que se le amplíe. El hospital de Jaén hasta ahora no funciona. El hospital de Cutebo recién se han comenzado sus... Y hay más de 89 puestos de salud y centros de salud que no tienen equipamiento, que no tienen infraestructura. Entonces, el presupuesto este va a significar un incremento para reequipar a los hospitales, para contratar a profesionales médicos y otras profesiones en el resto de nuestra región. Tenemos que Cajamarca es la región que menos médicos tiene a nivel nacional. Tenemos también que en la cuestión preventiva y en la cuestión de atención primaria, tenemos que no tenemos médicos en los lugares más alejados de nuestra población. Lo único que se ha afectado es la consulta ambulatoria y los procedimientos selectivos. Emergencia está funcionando al 100%, las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, neonatología, banco de sangre, laboratorio, sigue funcionando normalmente. Lo único que se ha suspendido son las actividades de la consulta ambulatoria y de los procedimientos selectivos.